Después del último año me fui de Erasmus a Drus, para hacer un proyecto fin de carrera. Y bueno, pues habrá algunos que pensarán que ser de Erasmus es tanto un día de barrancha de las arcanas. Pero bueno, mucho menos, o sea, yo creo que fue una muy buena experiencia y se la recomendaría a todos, principalmente porque después de también declarar a las empresas, valorar mucho que te hayas defendido en otros países y que tengas experiencia fuera de España, ¿no? Realmente lo que hice allí de proyecto no me ha servido mucho, pues para lo que he hecho hasta ahora en mi carrera profesional, pero bueno, fue una experiencia y me pasé bien también. Pero bueno, trabajé y fue interesante, que es lo que recomiendo. Y claro, una vez que terminas el proyecto y que ya lo defiendes, pues te toca trabajar. Y bueno, como estas imágenes de Nemo y Marlin creo que se llamaba, ¿no? Porque realmente yo tuve una campesación con mi padre en diciembre, que más o menos se busqué mucho porque yo le dije ese último año, ojo, que yo no me había ido trabajando, ¿no? Y el tío se me puso ahí y casi estábamos comiendo y se echa el salto. Pero bueno, no estoy matizando. No me veo trabajando en Madrid o Barcelona. Bueno, no apetecía ir a ninguna de estas dos grandes ciudades y prefería intentar buscar un trabajo por Zaragoza o por aquí cerca, ¿vale? Entonces, pues hice un par de entrevistas en Zaragoza, que no me cogieron. Bueno, me dijeron por qué, supongo que no, no me escuadraba. Pero bueno, la verdad que no me arrepiento porque... Yo lo que recuerdo que me pretendía empogarme de 200 euros por una jornada completa. Que bueno, pues igual ahora no ofrecen tanto, o quizás sí, pero la verdad que no me convenciaba eso. Y sin embargo, pues a lo poco me llamó Telefónica, hice la entrevista, pasé, y ahí pues las becas eran de unos 1.000 euros, bueno, que fue una pasada. Entonces, pues una vez después de realizar la beca, terminar la beca, pasé ya pues a ser personal colaborador con Telefónica de Marde, y pues pasé a ser responsable de trabajar dentro de unos proyectos europeos, en concreto uno, que también trabajé con Frank, que está aquí presente. Y que digamos que éramos responsables de la parte de comunicación del proyecto. Y ese proyecto se basaba en comunicar vehículos a través del wifi. O sea, ya había salido de la carrera, tenía seis meses de experiencia, en un proyecto que tampoco era nada importante. Me había puesto como responsable de la comunicación entre vehículos, Telefónica de Marde, de cara a un consorcio europeo, y fui a los 15 días a una reunión, y a mí me trataba como si fuese el experto, ¿no? Que yo lo máximo que había hecho con el wifi era poner el portátil y conectarme al wifi y ya está. Y bueno, pues la verdad que fue un trabajo bastante interesante, y que conseguimos sacar, y que hicimos un montón de pruebas con coches, y con dos equipos específicos con bastante potencia, pues para conseguir comunicarse a vehículos, pues hasta dos o tres kilómetros de distancia. Pues a partir de ahí también, pues después de dos o tres años en esos puestos, relacionados con los transportes inteligentes de vehículos y los ITS, cambié pues a otra actividad, que era más de desarrollo, y eran unos miliproyectos que se hacían, pues para la consultoría, pues para Telefónica Móviles, y en este caso, pues César Valle, pues era una aplicación PHP, por tanto, que les permitía, pues decidir, pues, o seleccionar los terminales que se iban a comercializar cada trimestre, ¿vale? Cambié totalmente de actividad, y bueno, pues fue otra fase. Decidieron, Telefónica decidieron que no quería apostar por los vehículos, porque no veían como comercializar, o como sacar dinero. Entonces, una comunicación wifi entre vehículos, que es cierto, tú no puedes decir, ah, te va a facturar, cada cinco gigas de wifi te va a facturar un euro, pues, pues no veían ahí la rentabilidad, ¿vale? Entonces, pues, cambié de actividad. Y después de otro par de años en estas labores de consultoría, y este tipo de desarrollos, pues entré en GWP. En el proyecto anterior estaba yo solo, una persona y media como mucho, y en GWP, pues podemos estar trabajando directamente ciencientos cincuenta personas. O sea que es que es un proyecto de una magnitud bastante, bastante importante, ¿vale? Y en el que todo el mundo está mirando, o sea, todo el mundo está esperando a ver las fechas, que ofreces, que estás sacando, que fallos hay. Y dentro de GWP, pues yo puedo ser una minúscula mota de polvo que hay por ahí adentro, ¿vale? O sea que, pero vamos, es una pasada lo que he aprendido en este último año. Aparte, bueno, del trabajo, pues también he estado formándome, que será un poco robo, ¿vale? Y, pues, tengo un máster en ingeniería telemática que realizamos a través de la Universidad del Vivo, a distancia, y el DEA, que es el Plan de Estudios Avanzados. Y este último año también he estudiado en MBA en la USJ. Y aparte, pues, soy profesor en la USJ, que, bueno, es una competencia, pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? Y este último trimestre he estado dando la asignatura de modelos de negocio en la web, ¿vale? O sea que diversifico un poco y me gusta estar haciendo un montón de cosas, y también me ha gustado dormir, entonces, pues, a veces hay que decidir qué se hace, ¿no? Y hasta ahí más o menos ese soy yo. Y ahora, pues, vamos a pasar al porqué el vídeo y porqué telefónica, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos bien. ¿Está siendo interesante? Venga, va. Bueno, la oferta de vida actual en España, pues, entrarnos en España. Tú te pones delante del sillón o te pones en la cama con tu portátil, ¿y qué puedes ver? Pues, la TVT, Televisión de Pago, si te suscribes al Digital Club, o si tienes acceso a cable, pues, puedes contactar o no, o, pues, puedes contactar también en imagen o de telefónica, o, a través, últimamente, de internet, pues, también se pueden acceder muchas veces a transmisiones o retransmisiones en vivo, como la Fórmula 1, ¿no? La página web de Antena 3. Y también, pues, en el tamperón y feriá, cada vez hay más, el club online, como puede ser Wacky, etc. Ok. Y aquí, pues, que habrá de seguir un poco, es GVP. GVP es todo lo que he nombrado, más o menos, todo junto, pero es una plataforma que te permite ir a un país y desplegar ese servicio o comercializar, pues, una oferta de televisión ahí, ¿vale? Aquí lo que vemos es que GVP une, pues, el mundo premium, ¿vale? Como puede ser, eh, media, eh, imagenia, que hay que pagar porque requiere una infraestructura concreta, o unos servidores, pues, que te aseguren una calidad de servicio, etc., ¿no? También se conoce como TVT. También puede ser que de servicio sea una televisión híbrida. Eh, ¿qué significa híbrido? Pues, que te transmite, por ejemplo, la señal regular de vídeo, pues, a través del cable, o a través de satélites, perdón. Y luego, pues, tienes cierta interactividad o una oferta de vídeo club, pues, a través de internet, ¿vale? Y luego, puedes tener también ahí, pues, o desplegar una oferta de OTT. OTT es, a ver, de todo, es decir, comercializar, pues, algún servicio sobre internet, que es lo que hace Wacky, ¿vale? Entonces, WP es todo esto unido, y mucho mejor, ¿vale? Pero, entonces, ¿por qué la GWP? O sea, ¿qué pasa? Que un día, de repente, viene el jefazo de Telefónica, se despierta y dice, bueno, quiero una GWP. Pues, hombre, esto no es así, ¿no? Tiene unas razones, el porqué, aunque tengas imagen, invertir, pues, para disponer de un producto que te dé algo más. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, un inciso. Y, bueno, esto va a ser un poco medio comercial, medio intrusivo alrededor de Telefónica, pero espero que entendáis también un poco cómo funciona Telefónica para explicar el porqué Telefónica busca este tipo de producto, o apuesta, o este aquí, ¿vale? Bueno, Telefónica, pues, nada, las empresas más grandes de España, no sé si ya no conocéis esta foto o sabréis qué es. El soleil, que es distrito Telefónica, ¿vale? Que es una serie de edificios que tiene Telefónica en la zona de Marta de Madrid, y en los que hay trabajando, pues, no sé si 14 o 15 mil personas o más, ¿vale? Una pasada. O sea, casi, yo creo que puede ser una de los momentos de Madrid. O sea, yo cuando lo veis, está pasando la ciudad de Simón. Entonces, claro, nosotros, la petición Telefónica, cuando sacamos un producto, hay un producto, Ah, es Telefónica, es Telefónica, nos van a robar. Joder, pues no, tampoco es eso, ¿vale? Yo creo que no somos el lado escuro, obviamente. Yo creo que si Telefónica pudiese ofrecer los productos de forma gratuita, y sacar dinero para que todos estuvieseis contentos, pues, lo haría. O todo el mundo estuviese contento, pero también es una empresa, y tiene que ganar dinero. Entonces, pues, que sepáis que hay, pues, hay ingenieros, hay un personas que están trabajando muy duro, y que luego, pues, no lo hacemos por robar ni nada, pues, que los productos que hacemos ahí, pues, pueden ser equivalentes a los que hace Google, a los que hace Apple, con las mismas ideas y con el mismo planteamiento, ¿vale? Obviamente puede ser mucho más bonito, pues, que un emprendedor, desde cero, pues, te construya un videoclub. Pero bueno, yo no veo mal que Telefónica, como el poder que tiene, lo intenté también, ¿no? La estructura de Telefónica. Esto se puede intentar acercar. Hay que... Es que creo que hacemos la conexión abajo. Bueno. No me voy a meter mucho en este rollo, ¿vale? Pero, en general, pues, tenemos en la estructura de Telefónica, hay un montón de superempresas, y hacemos como una reorganización, cada uno, pues, para enfocar ciertas empresas a lo que son los principales mercados, como puede ser Europa, o puede ser la tripamericana, ¿vale? Dentro de todas estas superempresas, pues, hay una principal, que es donde estamos nos prometidos, para el desarrollo de productos, que es Telefónica Digital. Que, bueno, si me veis noticias, o no, pues, yo creo que hace poco, en el último año, ha habido bastante información sobre ellos, ¿no? Como se ha reorganizado, o para intentar construir productos. Y luego, pues, Telefónica, pues, también hay muchas marcas, y esta es la que se utiliza a nivel corporativo, y luego, comercialmente, por ejemplo, en España, que es en América, se utiliza Movistar, o dos, pues, es UCA, Alemania, República Checa, y Vivo, que se utiliza para Brasil, ¿vale? Entonces, si entramos a la red que es Telefónica Digital, bueno, pues, no, me había acordado bastante, ¿vale? Lo que sucede que, últimamente, Telefónica siempre se ha visto como que es una empresa que vendía comunicaciones, que vendía, pues, llamadas de voz, internet, ADSL, y esto lo que sucede que cada vez, pues, aquí en los márgenes, porque hay otros competidores que entran, pues, con tarifas que van a tirar precios, te cubren o te intentan ofrecer ofertas que te añadan, pues, voz, más datos, y al final, pues, esto unido, aunque cada vez en la fuerza nos utilizamos más los datos, utilizamos más el móvil, cada vez tenemos mejores transferencias de datos con los móviles, pues, la inversión que se necesita para mantener esa calidad de servicio, o sea, de los usuarios, con respecto a lo que se ingresa, pues, va a llegar a un límite que quizás ya no sea tan rentable, ¿vale? Y es por eso, pues, que el negocio en España y en otros países de Europa se está desgastando, y cada vez hay más ingresos que vienen de Sudamérica. Pero bueno, en un futuro, se pone que lo de Sudamérica, pues, se ve la tendencia de Europa, ¿vale? Y, al final, lo que necesitamos es desmarcarnos de eso, intentar sacar con hoja la chistera, pues, un producto nuevo que permita dar más ingresos, ¿no? Y en eso es lo que estamos intentando trabajar dentro de Telefónica Digital. Telefónica Digital, pues, a parte de otras subempresas, pues, está compuesta por Telefónica y Marte, o PDI, Product Development and Innovation, que es donde estamos con Fran, yo, y también Víctor, que es un chico que está estudiando aquí, que es en Víctor, incorporador y comunicario, ¿vale? Y que, aparte, ha comprado otras empresas. Telefónica Digital invierte en aquel negocio que él considera que va a estar bien, o que puede sumar, ¿vale? Y, en eso estamos, desde 2011, pues, hay ya unos productos que hemos lanzado desde Telefónica Digital, o que se han realizado en la casa. O puede ser, por ejemplo, ToMe, que es una especie de WhatsApp. No sé, ¿os suena algo? Nada, me lo preguntaré, pues. Un poco... Un poco éxito. ¿El Otro Equipment Device, os suena? ¿Tampoco? El Otro Equipment Device es el móvil que se supone que va a competir contra el iPhone. El Otro Equipment Device, no solo es un producto de Telefónica Digital, sino que está realizado junto con bocina, ¿vale? Y la posición izquierda de una rodilla. Eso es, ¿vale? O sea, que lo hace bocina, pero nosotros damos también ahí, o aportamos nuestro granito de arena. Luego, Ubalda, es un producto que permite realizar pagos con el móvil, que está, sobre todo, enfocada al mercado sudamericano. Tenemos PopChat. ¿PopChat suena? ¿Tampoco? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Pero? Este es un producto iPhone que te permite, pues, exponer o decir que películas te gustan o recomendar películas, y, aparte, más a tú le gusta, pues, que te recomienden otros usuarios o algún producto mismo que te diga, pues, esta película te puede gustar. O, si, por ejemplo, tú dices que quieres ver la película, pues, está sincronizado con los catálogos de la TVT de Digital Groups de los cines, y te avise en donde puedes ir a ver esa película. ¿Vale? O sea, pues, que hay cosas que están trabajando, ¿vale? Y entre ellas, pues, ahí está GWP, ¿vale? ¿Qué no vale? Pues, ya, pues, seguir hablando de Telefónica, pues, la parte comercial y de estructura, espero que, más o menos, os haya quedado claro que estamos trabajando, pues, por generar nuevas líneas de negocio, sobre todo, enfocadas a la Internet, ¿vale? Pues, el mercado digital. Vale, volvemos al vídeo. ¿Por qué Telefónica apuesta por el vídeo? ¿Por qué se lanzan ofertas de vídeo? Pues, para intentar incrementar el ARCO. Por ejemplo, el ARCO es el Average Revenue Per User, ¿vale? O sea, lo que ingresa por cada usuario. Si te pones a un usuario, le puedes cobrar 15 euros por el teléfono fijo de casa. Le puedes cobrar 20, pues, el teléfono fijo va a ser ADSL. Pero, igual, si le consigues vender el fijo, el Wi-Fi, el vídeo, pues, igual lo sacas 35 euros. Y encima, el tío, pues, lo verás dando como, quizás, un web paquete, porque, al final, entre una cosa y otra, si consigue una oferta, pues, creerá que le estás dando más, pues, por menos. Y tú, aparte, estás ganando más por un mismo usuario, ¿no? Que lo que es complicado muchas veces es conseguir usuarios. Junto con esto, lo que consigues también es retener, pues, si a veces le das un producto que valore más o que sea más valorado, pues, también vas a conseguir más, ¿vale? Esto es lo que se conoce como ofertas en el Play. Inicialmente era Triple Play, pero ahora ya se viene, porque con Movistar Fusion, por ejemplo, si pillas en el vídeo, te están dando cuatro cosas. La... El teléfono de casa, el Wi-Fi, el vídeo, ¿vale? Imaginéis. Y también el teléfono de... Eso para todo el mundo, ¿vale? Y, bueno, esto espero que me digáis todos que sí, ¿no? Imaginéis lo que lo hacéis, ¿sí? Bueno, pues, Imaginéis un producto que se desarrolló en Telefónica y Marlet, así... Alrededor del año 99, ¿vale? Después, pues, una vez ya que se desarrolló, pues, se vendió Alcatel, Alcatel Lucen, que ahora creo que es Alcatel Lucen, ¿vale? Y Alcatel Lucen, pues, lo ha paquetizado y lo... Se conoce, pues, comercialmente como MyBeautyV, ¿vale? Porque hay otras empresas que también comercializan vídeos sobre la plataforma original que se llama Imagenia, ¿ok? Pero en Telefónica no solo está Imagenia. También si vas a Sudamérica, que hay un mercado bastante importante, Pues, hay otras formas de comercializar vídeo. Como es el DTH, ¿vale? Lo que es el satélite. O como puede ser, ya, pues, algunos productos OTT que hay en Argentina. Y también esta caja, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? MediaVox. MediaVox. Se comercializa en España. Yo creo que hubo una cierta publicidad sobre ello, ¿vale? Es un Movistar Medioclub, creo que se llamaba... O un Movistar Medioclub o algo así. Bueno, si no me acuerdo el producto comercial de España. Pero durante tres meses se podía conseguir. No voy a separar la comercialización. Principalmente esperando a Jornel P. ¿Vale? No tenía sentido igual comercializar algo que... Si va a quedar obsoleto. ¿Vale? Pero claro, Telefónica no está solo en el mercado del vídeo. Hay gente mala que nos quiere quitar cliente, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo... Supongo que muchos de estos lo conocéis. Tenemos Canal Cruz con su... Oferta con satélite, ¿vale? Tenemos a ONO, tenemos a Estratel. Telecable, que es una cablera asturiana. R, que es una cablera gallega. Y Orange. ¿Vale? O sea, todos estos al final, si entras en su página web, Y si es de la zona, cumplir ciertos requisitos, Pues podéis contratar también, pues, ofertas Triple Play, O... O... 24, ¿vale? Pueden llevar a 4. Y entonces nos hacen la competencia. También, pues, hay servicios OTT. Entonces, como os habéis visto antes, Son servicios como... Garantizando calidad de servicio, Que requieren un despliegue, pues, de fibra óptica, O de servidores, lo que sea, ¿vale? Y también, pues, ahora están apareciendo, pues, cada vez... En el interior funciona mejor, o hay mejor infraestructura, Tenemos mejores líneas, Y permite desarrollar mejores servicios. Y esto lo conoceréis también. Tenemos Waki, Que, la verdad que debe estar... Consiguiendo bastantes clientes, Y lo debe estar respetando. Jumbi, ¿Os suena Jumbi? ¿Si? ¿Alguien ha utilizado Jumbi? A ver. Bueno. Vamos a mejorar. Nube Oaks, Jazzbox, YouSee, Firmin, ¿Vale? Son todos al final video plus online. Me dejo Netflix, Porque por ahora en España, No ha aterrizado, Y habrá que ver si en 2013 llega. ¿Ok? Bueno, hay más competencia. Algunos pueden pensar, Que también está... Pues, eh... Lo que era Megavídeo, O películas Yankees, O series Yankees. Bueno, Yo solo considero competencia, De una oferta formal, O de un servicio que te va a garantizar una calidad, Y que te va a permitir ir, Llegar y reproduciendo, Obviamente habrá personas que prefieran ir, Como hago yo, A veces. Y en una película, Y a veces que se me caiga la televisión, Y que no lo pueda terminar de ver, Pero también, Lo que me gusta, Todos que hemos visto antes, Son personas que quieren pagar, Pues por un servicio bueno, Y que le aporte, Pues, eh... Lo que le puede ofrecer, Cualquiera, Es decir, Que llegues allí, Y tú sepas que lo vas a poder ver, Con, En HD, Con subtítulos, O vas a tener, Pues dos pistas de audio, Pues eso por ejemplo, Con películas Yankees, Pues no lo tienes, ¿Vale? Entonces pues cada uno, Está avientado a un segmento, Y todo es un poco, Porque podrás mandar dinero. Es decir, Si hay tantas, Empresas compitiendo, Tantos servicios OTT, Yendo a internet, A intentar conseguir clientes, Es porque ahí hay dinero, Y ahí se puede sacar llamación. Entonces, Pues nos ha descabellado pensar, Que Telefónica, Quiere invertir en mejorar su producto. Entonces, ¿Por qué GVP? Por lo que hemos visto. Pues, eh... Hemos visto que, En Telefónica, Hay un montón de países, Que cada país, Pues hasta ahora, Tenía, pues, Su oferta, De vídeo, Por ejemplo, Decidía más o menos, De forma independiente, Y eso requería, pues también, Inversión, Pues en su, Infraestructura, Concreta, En sus, eh... Cajas, Concretas, Que según se entendían con, Con esa tecnología, Pues es así, ¿Vale? Pues es así, ¿Vale? Entonces, pues, eh... El disponer de una, Unica plataforma, Te permite, pues, eh... Coger esos recursos, Que iban a utilizar los distintos países, Y centralizarla en una única inversión, También te permite reducir costes, Si tú a todos los países le dices, Eh... Con esta plataforma, Que con un pequeño despiegue, Eh... Vamos a poder comprar, Todas la misma caja, Pues si tú vas a un fabricante, Y le dices, En vez de darme, Diez mil cajas, O cien mil cajas, Si tú le pides, Doscientas mil cajas, O dos millones de cajas, O tres millones, Te va a hacer un mejor precio, ¿Vale? Entonces eso, Supone una valor de costes. Todo esto, pues, Son cosas que suman, pues, Para comprender el porqué aportar, Por una plataforma única, ¿Vale? Y al final, ¿Con qué objetivo? Disponer de esta plataforma, Que es mejor, Eh... Está muy bien, Pues para conseguir, Ofrecer, eh... En cada país, La oferta, Que ellos decidan, Porque claro, No es lo mismo, Lo que quieren las personas de, De Argentina, Que los que buscan los españoles, No es lo mismo los brasileños, Que los, eh... Ingleses, Y por eso, pues, eh... Hay que intentar entender, Lo que quieren todos los países, Esos requisitos, Unirlo, Juntarlo, Y disponibilizarlo, En una única plataforma, ¿Vale? Veremos después, Que el ecosistema de dispositivos, Que hay alrededor, Es muy grande, Que no son solo cajas, Que también hay, Televisiones conectadas, Que, Que ofrecemos, Eh... A través de una app, Pues, eh... La obtención de ese catálogo, De la introducción, El, eh... El envío de, De las películas, ¿Vale? Y que también, pues, Se unen aquí, Las tecnologías, Que hemos visto hasta ahora, Tenemos ahí todo, El OTT, ¿Vale? Lo que es internet, Y PTV, Que son, pues, eh... Los, eh... La tecnología que te permite, La calidad de servicio, Y, DTH, Que por ejemplo, Eh... La tablet de cajas, Y gliders, Que, eh... Se conectan, pues, A través de satélite, Para atraer, La televisión, ¿Vale? Y hasta aquí, Por ahora, Pues, eh... Un poco el mix de telefónica, Con el vídeo, ¿Vale? Y ahora vamos a entrar, Un poco, En el detalle, De lo que es, GWP por dentro, Que, Tampoco he traído, Diapositivas de arquitectura, Porque, vamos, Tendríamos, Para morir, Pero, bueno, Si, luego, Al final tenéis dudas, Yo puedo, Puedo responderos, E intentar, Aclarar lo que sea, He hablado mucho de GWP, Mucho he hablado de plataformas, Pero, que es una plataforma de vídeo, Pues, Algo, Que te permite, Coger contenidos, ¿Vale? Tanto Biodill, Bajó Demanda, Es decir, Pues, eh... Los... Los pilotos. O, Live, Contenidos en directo, Meterlos, Por ahí, Vale, Estos contenidos, No los fabricamos nosotros, O sea, A distribuidores, Empresas, Que se dedican a llegar a el catálogo, Y te lo pasen en un formato, eh... Determinado. Coges, Los metes ahí, Y dentro de esa caja, Que tengo aquí en medio, Vale, Pues, eh... Esa plataforma, que te permite gestionar el catálogo, gestionar los usuarios que tienes ahí vendido, ponerles precios, también pues entregar los contenidos, ¿vale? El tema de entrega de contenidos, entonces, obviamente, como podéis entender, si estamos esperando tener un millón, dos millones de usuarios, por ejemplo, no puedes tener ahí dos servidores en casa y distribuir contenidos. También es bastante importante y requiere venir ese importante, ¿no? El tema de facturación y pagos, si vas a Sudamérica, dices, ay, mira, muy bien, tengo dos formas de pago que están muy bien, van a dar un servicio en Chile. Y vas a llegar a Chile y en Chile no te permiten pagar con Paypal, que es uno de los métodos de pago que tienes. Pues, como veremos después, hubo que integrar un método de pago que es el Mago de Paypal, o sea, que a mí ya cada país también tiene su particularidad, ¿no? Y su influencia en la arquitectura y en los requisitos. Temas de medición y estadística, monitorización de plataforma, y algún otro extra, pues, que no he pedido, pues, tampoco a la propia demasiado, ¿vale? Entonces, lo tienes aquí en esta caja, y tienes dos puntos de interacción principales hacia los dispositivos, que es desde donde reproduces, desde donde ves esas películas, y hacia un punto de gestión, ¿vale? Los operadores que se conectan, o tus países, tus OBEs, que se conectan ahí, OBEs son unidades de negocio, ¿vale? En Castilla. Que se conectan, pues, por si... Uno de provisión de usuario, otro de provisión de servicio, es decir, hay que empezar a reservar, pues, un canal, para ser esa comunicación que se vuelva a crear el servicio, y luego hay que iniciar un proceso que mande al instalador a casa, ¿vale? Entonces, esos son los sistemas de las OBEs, que son bastante complejos, y que también nuestra plataforma permite la internación. Y bueno, si aquí cogemos y... y queremos lanzar una plataforma, pues, lanzar un proyecto, lo primero es identificar requisitos, ¿no? Entonces, pues, la gente de marketing en su momento, de producto, entiendo que fue, y fue a cada país, analizó lo que había en el mundo, en cuanto a plataformas, qué es lo que querían comercializar, qué necesitaban, y empezó a alistar ahí una lista, como si fuese la carta de los reyes magos. Que, bueno, más o menos la verdad le diría a todos, es que no lo va a leer, punto por punto, pero, vamos, es enorme. Y... si encima, algo más de esto te dice, que está lista todo esto, que ponía ahí, había querido hacerlo casi en un año, un año y poco, y dices, bueno, ¿esto es verdad o es mentira? ¿esto no se puede hacer? ¿no? Que casi necesitabas empezar, no va a quedar el tiempo para pararlo y hacerlo poco a poco, como deberían hacer las cosas y cubrir todo eso. Y al final, pues, esto se consiguió, ¿vale? El proyecto, o sea, fue un junio de 2011, que yo no estaba, y claro, lo que nos hizo fue empezar de cero a diseñar, a programar y todo. En todos estos procesos, o muchos de los procesos, en Telefónica, cómo se lanzan los proyectos, se establecen a través de RFQs, búsqueda de partners, en las que tuviste son los requisitos, tanto funcionales, como de tiempo, como de dinero, y hay gente que se presenta ahí con su propuesta. En este caso, pues, esta es la propuesta que no, con esta red de partners, ¿vale? Entonces, pues, como hemos visto, pues, queríamos comercializar o disponer productos o una plataforma o su plataforma IPTU, que queríamos tener también algo que podéis lanzar comercialmente, servicios OTT. Entonces, lo que vinieron fue Ericsson como integrador, punto con Microsoft, que traía su plataforma Media Room, que ya estaba disponible, y Lava, que son una empresa brasileña, que tenía ya, pues, productos OTT, un producto, una plataforma OTT, lo vinieron todo, y lo presentaron, pues, como propuesta, se desajudicó, y es lo que está funcionando actualmente, ¿vale? Parece ahí un poco, coger esto por aquí, coger esto por allá, montarlo ahí está, pero vamos, muchas veces se hace, ¿no? Y Telefónica, pues, bueno, está aquí como pagador, oye, es el que quería el proyecto, es el que pagaba, y bastante bien pagado, nos encargamos ahora de la arquitectura, de intentar trabajar, pues, en las funcionalidades que vienen, pues, para ver, cómo se evoluciona eso, que se necesita, y bueno, ACDN, que es una cosa que ahora vamos a hablar, bueno, pues, se acabó en junio de 2011, esto es un diagrama de alto nivel, ¿vale? que responde a la solución final, bueno, aquí lo que tenemos son las OVs, como hemos dicho, que son los países que se conectan desde arriba a las plataformas, tenemos unas siglas comunitas, que es el Content Wallflow, tú coges los contenidos, y claro, que te sirven, pues, estas empresas agregadoras de contenido, entonces, lo tienes que coger, y transcodificarlo, encriptarlo, ¿vale?, para aplicar una protección, tú no puedes coger los vídeos, y ponerlos ahí, claro, en internet, ¿no?, porque va a venir algún listo, se te lo va a copiar, y lo va a poner en su página web, sirviéndolos, y igual van a más dinero que tú, ¿vale? Todo esto requiere analizar, pues, qué dispositivos vas a atacar, o vas a comercializar, si tú quieres, por ejemplo, meter, un vídeo bajo demanda, para un dispositivo, Android, ¿vale?, pues, tienes que ir a la tecnología que se me va a ayudar, tanto de encriptación, como de codificación, ¿vale?, si quieres, por ejemplo, disponibilizar los contenidos, en algún producto Microsoft, pues, utilizamos en este caso, pues, una tecnología adaptativa también, de streaming, con una protección Play Ready, ¿vale?, pues, una tecnología que salen ahí, que están todas unidas, y que, hay mucho que estudiar, pues, tenemos el Content workflow, tenemos un CMS, el CMS, todos lo saben lo que es, ¿no?, es una especie de WordPress, más buenos, para que lo entendáis, que tú lo metes ahí, todos los contenidos, y dices, bueno, pues, este lo quiero poner, esta ventana de comercialización, esto lo quiero vender, pues, con un pago transaccional único, esto lo va a meter, en una suscripción, y lo va a comercializar, a través de suscripción, esto lo voy a permitir pagar, pues, con factura telefónica, esto lo va a permitir pagar, pues, solo con Paypal, esto con, con WorkPay, ¿vale?, que os he entregado, otro método de pago, que tenemos para él, sobre el que coca por aquí, ¿vale?, todo esto, pues, se ofrece a través de una API única, para todos los dispositivos, ¿vale?, de forma, que, pues, para cada desarrollo, no tengas que llevar a métodos distintos, esto es el tímido, ¿Habéis programado, más o menos, una parte de lo que se ve en la carrera, alguno, hace, desarrollos, ¿tiene algún proyectillo? Bueno, es, a través de una API única, además, aquí, este servicio, que se llama MaxMind, ¿por qué?, porque, tú cuando contratas o compras unos contenidos, para comercializarlos, estos contenidos están, no se permite comercializar para un país, para un área, es decir, tú los contratas, para España, y no puede venir a bien de Portugal, y reproducir ese contenido, porque no tiene los derechos, entonces necesitas, un servicio de localización, o una localización, ¿vale?, entonces, a través de la API, pues, te dice, bueno, esta persona, se está conectando desde España, entonces, pues, lo que haces, es acceder el contenido, si es de un extranjero, le dicen, perdona, pero esto solo está disponible para España, y ya está. Tenemos una CDN, la CDN, es una Corel Delivery Transport, al final, esto lo que permite, o lo que es, es una estructura de servidores, que te permite canalizar la información, es decir, el tráfico de datos, o de una forma inteligente, y que, inteligente en el sentido, de que, te va a servir el endpoint, o el servidor, más cercano a ti, que te permite dar, mejor calidad de servicio, y que aparte, pues, te permite reducir costes, porque, no tienes que distribuir, servidores, cada vez que queréis, en un país, esta CDN, se utiliza para nuestro servicio, y para otros servicios de telefónica, y para el teléfono, ¿vale? este bloque de aquí, es Mediarum, y es la plataforma de MetaVe, de Microsoft, que, bueno, como veis aquí, en Alire, hay ciertos componentes, que había que desarrollar, y implementarlos, para, permitir comunicar, unas cosas, y otras, al final, lo que hay que hacer, es integrar ya, algo existente, en lo que tú quieres lanzar. Bueno, entonces, bueno, después de pensar, que hemos cogido un componente, por aquí, otro componente por acá, lo hemos juntado todo, y luego lo hemos lanzado ahí, se pensará que, casi, me venía una plataforma, muy bonita, pues es una especie de monstruo, ¿no? Bueno, muy loco por ahí, cuidándola mucho, y, tal, ¿no? Pero, realmente esto, funciona, ¿vale? Si, es lo que pongo aquí, si lanzó un proyecto, en junio de 2011, y en estas navidades, a finales de 2012, ya estaban lanzados los, servicios comercialmente en Brasil, tanto IPTV como OTT, vivo Play, que es la parte OTT, vivo Fibra, que es el servicio IPTV, y, bueno, y, en medio, tengo, la captura de pantalla, del servicio OTT, para Android, ¿vale? Que puede seguir en Brasil, esta es la tienda, o la Store, o la Store, o la Store ya de Andrés, que no lo sabes, Andrés Marco, o Google Play, yo le da la cámara, no lo sé, 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 del servicio OTT, del servicio OTT, bueno, en internet, del video group en internet, cuando accedes a través del PC, ¿vale? Que podéis acceder, podéis ver, las previews de las pelis, ¿vale? los trailers, pero, obviamente, no vais a poder disfrutar de los contenidos, porque no estés en casa, si os vais a Brasil, pues podéis disfrutar de los contenidos, ¿vale? y bueno, pues como comprenderéis, pues para trabajar aquí, pues hace falta tener, no sé qué iba a decir, mucho tiempo libre, ¿no? porque trabajando aquí, no te queda mucho tiempo libre, pero bueno, al final, creo que somos un equipo, pues que, cada uno intentamos aportar nuestros conocimientos, y trabajar, realmente, el poder aquí, a los vengadores, no sé de qué viene, pero es que cada vez que voy a una reunión de la área de vídeo, ponen esta foto, o sin mirar, que espero que algún día nos expliquen por qué ponen aquí, ajúl, que etcétera, espero que ninguno piense en mí, cuando habla de, de alguna vez, tal cual, y cada uno, pues coge un área de especialización, está hablando de content world flow, es decir, de ingesta de contenidos, está hablando del CMS, está hablando de integración con media Zoom, de métodos de pago, pues cada uno, intenta coger, ese área de expertize, intentar coordinar los equipos, que trabajan ahí, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría ser, un tío que tuviese más brazos, también, porque es que hay veces, que es horrible, estás intentando resolver un problema, o dar solución a algo, y te están llamando, oye tío, que se ha caído esto, mira a ver, cómo se puede solucionar, bueno, se cae un poco, O hay que intentar, ya ver, por ejemplo, actualmente estamos trabajando, la versión 2O, que ahora explicaré, las dos características principales, pero a veces, estamos pensando ya, en la versión 2O, y a veces salen cosas, que hay que, intentar solucionar de 2D, entonces, estás, todos los días, pues recibiendo, un porrón de emails, de llamadas, de oye tío, esta, me la otro, esto es urgente, es urgente, es urgente, entonces, pues por eso digo, que, un par de manos más, por lo menos, sería necesario, ¿vale? Pues, os he dicho que, alguna transparencia, de arquitectura, traer, esta es una de estas, que le llaman, el condechador de fluzo, uno de nuestros jefes, ¿vale? No va a entrar a explicarlo, pero, esto es por lo que trabajamos, casi a diario, o sea, un montón de puntos de integración, y una arquitectura, bastante compleja, ¿no? En 2.1, lo que estamos terminando ahora, la versión que estamos terminando, lo que introduce, como mejores principales, es la IJT, es decir, poder a través de internet, distribuir, pues, canales en vivo, es decir, poder coger, y, disponibilizar a través de nuestra plataforma, pues la carga de Fórmula 1, por ejemplo, ¿vale? Y también, pues, algo más característico, como Dolby Digital Plus, es decir, pues, mejorar las, la codificación de audio, y poder incluir 5 canales, en un contenido, ¿vale? 5 pistas de audio, pues, para, por ejemplo, los usuarios del Premium TV, pues, que puedan tener ese sistema, de, 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 ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero vamos, ya os he dicho que, en este año, se han hecho un montón de cosas, y que, para mí, es la mejor plataforma de video del mundo, vamos, tampoco conozco a otra, pero, espero que estamos bien, ¿eh? y bueno, espero que cuando se haga en España, habéis dicho que muchas cosas me las conocíais, pero que, que todos os, cuando entráis ahí, no puedo pedir los nombres, y me los apuntaré, ¿vale? porque, pero no. Y bueno, pues, más o menos, me ha costado el tiempo, un mensaje final, si muere, ¿la piratería es mala? No, 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 a ver, lo que quería decirnos, punto final, es que, estamos, siempre estamos contratando a gente, estamos buscando, personas, ¿vale? Entonces, esto es un mensaje, también, de parte de Telefónica, Telefónica Digital, Telefónica y Mar de, que podéis consultar las vacantes, supongo que no da la tiempo a copiarlo, pero, si vos estáis, en internet, vacantes de Telefónica Digital, Telefónica y Mar de, entonces, en las páginas, podéis verlas, y también, siempre tenemos, abiertas becas, en el centro de Hualca, que hemos dicho, en Telefónica y Mar de, o sea, que si a alguno le interesa, pues, también hay, o ver si hay becas, escribir a recursos humanos, si encontraréis la dirección, o, si me interesa consultar cualquier cosa, me podéis escribir a mí, ¿vale? muy fácil, Alberto, albal10.es, ¿vale? No es que sea el único Alberto, el Telefónica y Mar de, pero, cual que tuvo más suerte, un momento por ese, ¿vale? y bueno, pues hasta aquí, viene mi chat, no sé si tenéis alguna pregunta, siempre me han dejado cosas, sin responder, ¿esta chaga os ha gustado un poco más? ¿no? Bueno, al menos era un poco más graciosa, ¿no? ¿Nadie pregunta nada? Bueno, por la duda tendréis. No, pero, por vergüenza, porque ha estado todo muy bien explicado, porque, no hay dudas, os gusta mucho, nos interesa. Bueno, no he preguntado, ¿no? Gracias, es que, antes, me afectaba en la vida positiva, pero ya, es que se cambia, me la llevo a preguntar, me la llevo. Nada, como una pregunta. Y aunque, luego, estaba que decir, que no os lo puedo contar, porque es confidencial. Bueno, también, si lo queréis, os voy a preguntarme a algo, me lo podéis preguntar igual. Así que, nada, gracias. aplausos. aplausos.